Y vive de sueños y en realidad no se conoce personalmente, no se conoce. Y en el acompañamiento espiritual algo a lo que se nos enseña es la aceptación humilde de la realidad. El narcisista tiende a refugiarse en la utopía o se escuda en la utopía. Ahora es recurrente la pretensión de justificar una actitud de descontento y de queja permanente con un falso recurso a los sueños utópicos. Pero el camino del Evangelio nos ha enseñado a aspirar muy alto sin despegar por ello los pies del suelo. Y el cristiano no puede permitirse perder tiempo y energías en quejas y lamentos estériles. La aceptación de la realidad en sentido cristiano no nos impide aspirar a cambiarla. Es más, la aceptación de la realidad es un presupuesto indispensable para poder aplicarnos a la transformación de la realidad. Dicho de otra manera, el narcisista quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Mientras que el cristiano aspira a cambiarlo todo empezando por uno mismo. Y eso, como os podéis imaginar, es determinante. Por lo tanto, el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados, el acompañamiento espiritual, se nos muestran como especialmente importantes y necesarios para conjugar nuestros ideales con nuestra realidad. Para el idealismo de un corazón joven es importante que no se reduzca a sueños utópicos que concluyen bruscamente al afrontar las responsabilidades de la vida. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en aquel mayo del 68. Un idealismo falso. En esa generación del mayo del 68, su idealismo se tradujo más en una queja contra un sistema político que era un esfuerzo por la propia renovación. El idealismo cristiano, el máximo de utopía, convive en nosotros con el máximo del realismo. No se trata de huir de la vida cotidiana, sino de vivir lo ordinario de forma extraordinaria. Se trata de abrazar nuestra realidad, viendo en ella el ideal que Dios nos permite afrontar en este momento.